¡Muy buenas! Hoy os traigo por fin el especial de preguntas y respuestas y lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos por todas las preguntas que me habéis hecho y porque ya somos más de 500 personas en el canal y es que aún ni me creo que seamos tantas personas en esta pequeña comunidad Además tengo que agradecer muchísimo a Kaira Drau el increíble regalo que me ha hecho por los 500 suscriptores De verdad Kaira, muchísimas gracias por tu dibujo de verdad que es increíble y me ha encantado Y bueno, ahora pasando con las preguntas las voy a dividir en 4 partes Las primeras serán más personales para que me conozcáis mejor Luego unas preguntas sobre Youtube Luego sobre Roblox Y por último unas preguntas un poco tontas que también me habéis escrito Y una última cosa antes de empezar Si queréis información sobre el sorteo Solo tenéis que saltar el vídeo al minuto que aparece en pantalla Y ahora sí que sí Vamos con las preguntas ¿Cómo te llamas? Muchos me habéis preguntado que cómo me llamo Y mi nombre es reales Ian La verdad pensé que ya lo sabréis Es más, algunos ya lo sabíais Está en la descripción del canal Aunque esa sección no la suele mirar mucha gente No la suelo mirar ni yo ¿De dónde viene tu nombre Ian? Mi nombre es escocés Y su traducción al español sería Juan Y mis padres me lo pusieron por Ian Malcolm de Jurassic Park ¿Cuántos años tienes? Bueno, esto me lo habéis preguntado mucho Yo tengo 20 años No sé si os esperabais que tuviese más o menos edad por mi voz Me lo podéis decir en los comentarios La verdad es que estaría bastante interesante Qué edad creíais que tenía yo antes de hacer este vídeo ¿De qué país eres? Yo soy de España Además estoy seguro de que muchos os habréis dado cuenta ya por mi voz Además la gran mayoría de vosotros sois de Latinoamérica Y os habréis dado cuenta de que allí es temprano cuando yo subo un vídeo ¿Tienes mascotas? Sí, sí tengo mascotas Ahora mismo tengo dos perros Una es Nika Que la adoptamos hace casi 10 años Y la otra es Sopa Que la adoptamos hace casi 7 años Las dos son muy juguetonas Pero a veces sí que son un poco revoltosas ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita estaría o entre la pechuga de pollo empanada O entre el pollo asado De verdad que son dos maravillas y me cuesta muchísimo elegir Así que me quedo con las dos ¿Cuál es la materia que menos te ha gustado? La asignatura que menos me ha gustado Pero con diferencia siempre ha sido lengua y literatura No sé si os pasará a vosotros Pero desde primaria hasta que acabé el instituto Estaba aprendiendo siempre en lengua las mismas cosas Como los verbos, hacer dictados, análisis morfológico y demás cosas Así que sin duda esta sería la asignatura que más he odiado Y bueno, hasta aquí las preguntas más de ámbito personal No me habéis hecho demasiadas Pero creo que os podéis hacer una idea de más o menos como soy con estas preguntas Lo que sí me habéis hecho un montón de preguntas sobre YouTube Que son las que voy a responder ahora ¿Por qué te llamas Ianud? El nombre Ianud tiene una historia extraña, la verdad Un día hace 6 o 7 años estaba con unos amigos Y se nos ocurrió juntar nuestros nombres con nombres de frutos secos Y mis amigos tenían nombres como Luis Bellano o Pedro Huete Y para mi nombre no se nos ocurría nada Probamos con nuez, pero Ianuez no quedaba nada bien Así que utilizamos nuez en inglés O sea, Nut E Ianud quedaba mucho mejor que Iannuez Y al final ese nombre me gustó y lo acabé usando para nombres de usuario y para juegos Y es el nombre por el que me conocéis hoy en día Tu familia ya lo sabe Se refiere a que hago vídeos, si sabe que hago vídeos Y sí, claro que lo saben E incluso ven mis vídeos Lo único que no les gusta es que le dedique tanto tiempo a hacer vídeos Porque además de YouTube, estudio matemáticas en la universidad ¿Qué programa para grabar me recomiendas? Yo te recomiendo OBS, es el mejor Y el que uso yo y prácticamente todos los youtubers Además OBS es gratuito Y tiene un montón de configuraciones para que puedas grabar a tu gusto ¿Te consideras un youtuber famoso? Para nada, o sea, yo no me considero un youtuber famoso ni mucho menos Aunque a mí me parezcan bastantes suscriptores los que tengo ahora Porque nunca había tenido tantos suscriptores En verdad tengo un canal muy pequeño Y hay miles y miles de youtubers que me dan mil vueltas tanto en números como en contenido ¿Cuál es tu youtuber favorito? Esta pregunta me ha gustado mucho porque es bastante interesante Yo a lo largo de todo lo que llevo en YouTube he tenido muchas aficiones Y he jugado muchos juegos diferentes Con lo que he visto un montón de youtubers diferentes Y me es difícil quedarme con un favorito Pero si me tuviese que quedar con un youtuber que veo a día de hoy Y que he visto prácticamente desde que soy usuario en YouTube Sería sin duda Dross ¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber? Sin duda alguna lo que más me gusta de ser youtuber Es que cuando subo un vídeo, a los dos minutos o menos Ya estáis muchos de vosotros comentando y dando like Y sin duda todo ese apoyo que me dais cada vez que subo un vídeo Es por lo que merece la pena hacer vídeos y seguir con lo que hago ¿Hace cuánto empezaste a hacer vídeos? Para vosotros he empezado a hacer vídeos con el vídeo del tutorial de parkour O como mucho con el vídeo que estaba en privado y que hice público no hace mucho De un gameplay de Natural Disaster Survival Pero en realidad llevo subiendo vídeos a YouTube desde hace casi 8 años Contando los vídeos que tengo en público y en privado Tengo como 157 vídeos en mi canal Si os preguntáis por qué esos vídeos están en privado Es porque no tienen nada que ver esos vídeos con los que estoy haciendo ahora en el canal La verdad es que usaba antes el canal como basurero Y hay algún vídeo de Roblox también pero son bastante pochos Si os interesan esos vídeos y queréis verlos Aunque ya os digo que son bastante pochos Si este vídeo llega a 30 likes pongo alguno en público Y quizá en algún futuro hago público alguno más Bueno esto me lo habéis preguntado mucho y de muchas maneras Y es cómo empecé en YouTube Cómo se me ocurrió subir vídeos a YouTube Quién me ha inspirado Y bueno pues me animo a hacer vídeos otra vez en YouTube Porque un día hace 2 o 3 meses Mi amigo Víctor, mi hermano Alex y yo no sabíamos a qué jugar Y decidimos ir a Roblox Que yo hacía ya como unos años que no había vuelto a jugar a Roblox Así que nos metimos al juego de parkour Que nos gustó bastante Y como el tutorial avanzado al principio se nos atascó bastante Cuando lo terminamos se me ocurrió subir un tutorial a YouTube Y lo que menos esperaba es que pillase tantas visitas Así que me animé a comenzar con el canal a subir vídeos en serio Y desde que me empezó a conocer gente y apreciar lo que yo hacía Me ha ido gustando cada vez más y más hacer nuevos vídeos Hasta el punto que estamos ahora Y sobre quién me ha inspirado a hacer estos vídeos La verdad es que me ha inspirado en bastante gente El tema principal del canal son los tops y las curiosidades Además de gameplays y tutoriales Y en la parte de tops y curiosidades Me he inspirado bastante en el canal de Triline El cual me gusta mucho Pero claro, mi canal lo hago con mi propia temática de Roblox Y otra de las personas que también me ha inspirado por el tema de Roblox Es Craoesp Me encantan los vídeos que hace y la energía con los que los comenta Y la verdad algún día me gustaría llegar a ser como él También me habéis preguntado mucho Si haré alguna colaboración con otro youtuber O si grabaría con vosotros Por ahora no tengo pensado hacer colaboraciones La verdad Quizá para un futuro sé que haga alguna colaboración Pero por el momento no entra dentro de mis planes Y respecto a hacer vídeos con vosotros Tengo pensado más bien Que es básicamente otra pregunta que me habéis hecho Jugar con vosotros en directo Aún no tengo pensado cuándo Porque no tengo una buena setup para hacer directos Y además tenía pensado hacerlos cuando el canal crecíse un poco más Pero aún así entra dentro de mis planes Y me gustaría mucho hacer un directo jugando con vosotros También me habéis preguntado mucho Si creo que va a llegar mi canal más lejos O si pensaba que iba a llegar hasta este punto Sobre si pensaba que mi canal iba a llegar tan lejos Si te soy sincero Ni me imaginaba que iba a llegar a 100 suscriptores De verdad Yo sé que mi contenido pues no es malo Y dedico bastante tiempo para hacerlo Y a mí me gusta Pero nunca pensé que podría llegarle a gustarle más gente Y sobre si creo que va a llegar más lejos mi canal Sinceramente no sé qué decirte Hay muy buenos canales de Roblox Que me superan en calidad por muchísimo Y claro Yo no sé hasta qué punto voy a poder competir con ellos A ver Sinceramente creo que mi canal va a crecer más Y que a lo mejor rondamos los 700 o 800 suscriptores Cuando acabe el año Pero creo que es muy pronto para saber Si algún día mi canal va a llegar Por ejemplo a los 10.000 o a los 100.000 suscriptores Esto también me lo habéis preguntado bastante Y es porque mi canal es de Roblox Roblox es uno de mis juegos favoritos Junto a Animal Crossing, Minecraft y muchos otros Pero especialmente subo Roblox Además de por lo que os conté en la pregunta anterior Lo subo porque me siento muy cómodo jugando y hablando de Roblox Roblox es un juego o una plataforma Como lo queráis llamar Que me encanta ¿Qué otro contenido subiría si no fuera Roblox? Esta es una muy buena pregunta la verdad Yo no sé qué tal recepción tendría en el canal Un contenido que no fuera de Roblox Pero quizá en el futuro aparte de Roblox Quizá también suba Fall Guys o Minecraft Que también me gustan mucho Y creo que podría hacer vídeos muy entretenidos también Además cuando haga directo Aparte de jugar Roblox Jugaría también Among Us con vosotros Que estoy seguro de que lo pasaríamos genial Y en general si tuviese que decir el contenido Que voy a subir en el futuro Sería como el de ahora Con los tops y curiosidades de siempre Pero me gustaría que hubiese más gameplays de Roblox Además de quizá algún vídeo de Minecraft ¿Enseñarías tu cara por un especial? De momento no lo tengo pensado Además en mis vídeos de ahora No tendría mucho sentido enseñar mi cara Pero yo creo que en un especial De cuando ya seamos bastantes más en el canal Sí que podría enseñar mi cara Y bueno Estas eran todas las preguntas sobre YouTube Que la verdad eran bastantes Ahora vamos con las de Roblox La primera es ¿Qué pasó con Roblox XD? Eh... no sé... XD ¿Qué pasó con Roblox? ¿En qué año empezaste a jugar Roblox? Mi cuenta de Roblox la creé en el año 2010 Y aquí podéis ver la fecha en la que me registré Pero en 2009 jugué Roblox por primera vez como guest Y lo conocí gracias a mis primos Que por cierto Han dejado preguntas que bueno Ahora en breve responderé ¿Canjeas promocodes sí o no? Sí claro Todo lo gratis Bienvenido sea ¿Por qué un dogue? Esta es una pregunta que no sé cómo la voy a responder Porque la verdad No tengo ni idea Esta cara de dogue no me acuerdo ni cuando la compré Pero me hizo gracia y ahí se quedó Es más Mi avatar no siempre ha sido así Aquí tenéis fotos de mis primeros años jugando a Roblox Esta foto creo que es de 2010 o así Cuando creé la cuenta Que podéis ver que tengo un avatar pocho pocho Esta foto es de finales de 2010 O principios de 2011 En la que estoy jugando con mi primo Y esta otra foto es la que tenía de perfil en Skype en 2013 o así Como veis mi avatar ha cambiado mucho Y el dogue es bastante reciente De hace 3 años o así Pero vamos que la respuesta de por qué llevo un dogue es porque me gustó y me hizo gracia Y además con un traje le queda genial ¿Cuál fue el primer juego de Roblox que jugaste? Eh no me acuerdo exactamente cuál fue el primer juego de Roblox que jugué Porque he jugado desde hace mucho tiempo Pero creo que sería Attack of the Slimes Build to Survive Dracobloxer O Rocket Arena Alguno de esos ¿Cuál es tu juego favorito y cuánto tiempo lo juegas? Mi juego favorito desde que empecé a jugar fue Survive the Disasters Que en su momento lo jugaba a todas horas Pero ahora mismo sería Epic Minigames Que me encanta porque tiene un montón de mil juegos Y es muy difícil que te toque uno repetido Hasta hace poco Parkour era mi juego favorito Pero ahora cada vez lo juego menos Y bueno Esas eran todas las preguntas de Roblox Ahora vamos a ir con las preguntas pues más tontas O que nada tienen que ver con los temas anteriores ¿Para cuándo me pagas la animación que te hice? Para el que no lo sepa Alex es mi hermano Y él me hizo la animación de la intro del canal Y que todo el mundo lo sepa Ya le he pagado Y hace tiempo ¿Cómo conociste a Colón? Para el que no lo sepa Que seréis todos Pero bueno Colón es un suscriptor E Irene es una amiga de Colón Y a Colón le conocí porque se suscribió a mi canal Y luego le agregue a Roblox Y no sé Nada más Like por esta triste historia Editor Canario Miyukrai Bueno este es Víctor Un amigo mío Y él me hizo la intro del canal Y creo que pretende cobrar Así que vamos a darle un fuerte aplauso Y darle las gracias por todo Siguiente pregunta Si a una persona se le pone la piel de gallina Cuando se asusta ¿A las gallinas se les pone piel de persona? Eh... Supongo no ¿Cómo se ha reseteado? ¿Cuántas veces has reseteado? ¿Se cuanta reseteado? ¿No se guardan los datos? ¡No Edu! ¿Por qué haces estas preguntas? ¡No! Y bueno Una vez respondidas todas las preguntas Pasemos a algo bastante interesante para vosotros Y es el sorteo de 300 Robux Las reglas son como las del sorteo anterior Solo tenéis que dejar like a este vídeo Suscribiros Y poner un comentario de que queréis participar Además importante por favor Poner el siguiente hashtag Para así poder filtrar los comentarios De los que queréis participar A los que simplemente queréis comentar este vídeo Y ahora pasando con los saludos Le quiero enviar un saludo a Luis Tokuo y a Emiliano Castillo Y ahora sí que sí Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar un buen like Y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte Para no perderte más contenido como este Así que dicho esto Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!